Llevo casi una semana sin subir video, bueno, no importa, vamos a seguir jugando, a ver que hay por aquí 1600 pesos, wow Nintendo, wow, que más hay por aquí, la misma mierda, la misma mierda pero en rojo La misma mierda pero de Blizzard, y tengo también el Playground, no, un Battlegrounds para pobres Hoy en día todo cuesta lo equivalente a un riñón en el mercado negro, o es la misma mierda Es muy triste, tal vez si Dios me escuchara haría un mundo mejor para las personas que vivimos en el tercer mundo hoy en día Esperen, me están llamando, ¿es Dios? ¿Eres tú? Si, soy yo, escuché un llamado y hice algo con mis poderes de Dios para el tercer mundo, toma, ahí te va Si chicos, Post Malor hizo este juego para el proletariado como yo y el 98% de la gente que ve este canal He estado jugando como enfermo este juego y está de puta madre Siempre quise jugar un juego de la saga Monster Hunter, y sé que sacaron uno para el PS4 hace relativamente poco Pero dada la situación actual de mi pobreza, no puedo darme el lujo de gastar en algo que no sea mi droga Porque o me drogo y soy feliz, o juego algo y soy triste Así que no puedo gastar dinero en nada Solo en el nuevo Smash que sale para fin de año y eso lo voy a comprar con los 10 pesitos diarios que me ahorraba en mi gastada de la secundaria No hay nada, no, no hay, no hay nada Más pobre que un perro Como sea, mi drogadicción siempre me ha alejado del gaming en consola, porque además tienes que pagar el online Estando en pleno 2018 y siguen cobrando por eso, por favor El juego se llama Dauntless Y es lo que pienso yo que le falta a todos en su vida ¿Te aburriste de perder 10 veces seguidas en el LoL? Dauntless ¿Ya estás hasta la madre de caer y morir? Dauntless ¿No sabes hacer nada en el Counter Strike? Dauntless El juego se trata sobre que un día pasó algo que hizo que los monstruos aparecieran Y tú, como cazador, tienes el deber de hacerlos gonorre y traer pasta al mundo Olvídate de la historia porque eso aquí no pinta una mierda Lo importante es que es divertido y adictivo Tu mona empieza haciendo una porquería Eres un sucio negro, güey, que asco ¿Qué puto es mi personaje, güey? ¿Qué pichidad? Está bien, verga, mi personaje Que alguien de la verga, güey, dale ready, güey Está bien, verga Está bien, verga, güey, es un sucio negro Tiene suaco, güey Claro que sí, pero uno de esos pinches ratas Da hasta asco verlo y termina siendo un caballero verga de dios Con ataques de fuego eléctricos de hielo Típico de un MMO Pero, oh señor, esto no es un MMO Tienes que forjar tus armas con partes de monstruos que vas matando Y más de lo mismo con las armaduras Llega un punto en el que Godot te pide que tengas más cuidado con los enemigos Porque empiezan a ponerse perros Y tienes que hacerte armaduras para el frío contra enemigos de hielo Fuego contra enemigos de fuego Y lo mismo de los eléctricos Viene a mi mente como si fuese Pokémon Los ataques súper efectivos o más simplificado a un piedra, papel o tijera Dice, yo no le juego así, güey Yo no juego con gatos que se ponen de mal humor Tú puedes, papi Tú puedes Date Date pinche negro Pero no todo es bueno Sería óptimo que mientras te descargas el juego Vayas preparando tu barba de las montañas Y tu equipo de alpinismo o tu asador Porque vas a ver más putas cabras que en el Fortnite Ah, que esas son llamas Es que se ven igual Igual si eres fan de Harry Potter te va a venir de puta madre Porque tienen búhos hasta en el culo del barbón Puta, Harry, puta Y esto se debe a que el juego tiene un pequeño inconveniente Está en beta abierta Y se lanzó esta beta hace dos meses Así que sí, faltan muchas cosas Tal vez agreguen más fauna, más variedad de misiones, equipo, armas y monstruos Pero eso depende de cuánta gente acepte esta chulada de juego Y como es cooperativo también se presta para hacer troleadas con los amigos Tan puto el güey Pues de modo A la verga güey Me está violando güey No mami se mató Ah no, no me ha matado güey Me voy Vete, vete, vete Ahora ven por mí Vete Vete Vale puto negro Rápido, rápido Ahí viene Corre vuelo, me acelero para irme a la verga Tienes que aprender su patrón de movimientos O si te lo aprendes ya no te hace daño Por eso puto Pero pues no me los voy a aprender No te lo enseñan en la escuela No vienen en los libritos No me puedo No vienen en los disquitos de inglés No vienen en el exercise tube Yo tengo E de Ernesto Yo tengo S plus de Samsung Galaxy Explo Yo pieno que te revivas Sí No pueden conmigo Aguas, aguas, eh Creo que es un ¡Ay! A 500 de ese engano Qué amé No, ni pedo güey A ver qué puedo hacer Otra cosa que está de puta madre Es que el juego está hecho en el maravilloso motor Unreal Engine 4 Y está pulido hasta el tope Casi no me he encontrado caídas de frames O problemas con bugs Aunque sí que los tiene Pero no te arruinan la experiencia Como ya les dije Está hecho con el poderoso y sexy Unreal Engine 4000 Y se nota en cada momento Las texturas, los modelos, los monstruos Se ven hermosos Y madre mía Los mapas con sus diferentes temáticas Están muy sexys Me dan ganas hasta de hacerle felaciones a los monstruos Otra cosa que tiene buena Es el combate ¿Qué te puedo decir de esto? Creo yo que es lo que más destaca Te pones en matchmaking Y en unos minutos ya están listos los 4 Para combinar habilidades Golpear y esquivar Me recuerda mucho el combate de Dark Souls Y esto me encanta Ya que estoy muy familiarizado con esta saga de juegos Como extra está el que igual Puedes hacer tus pociones Para hacer un poquito más fácil Esas complicadas cacerías Recolectando diversos materiales Que encuentras durante las mismas Pero la mejor parte para mí Y el 98% de los pobres Que están viendo este video Porque pertenecemos al proletariado O no trabajamos en la política en este país Es que es gratis Así es No tienes que gastar ni un solo centavo Una experiencia que está de puta madre Por menos del costo de un churro maíz en la tienda Y esto te da más tiempo de disfrute Que ese rico Rico manjar de los dioses Así que no tienes nada que perder Ve ahí y disfruta de la vida Y de este juego chingada madre Ahí están mis changuitos Yo soy un bon... Yo vendo bonajes Yo vendo piedras Soy el come piedras volador Yo vendo hielo No me queda más que darle el certificado gangster Joder Eso sí es gangster De gangsters Es un juego que todos los que le permita a su equipo correr el juego Deberían probar Y si lo hacen Agreguenme como Lil Bayo Igual les voy a dejar el canal de Ruben Master en la descripción Para que lo chequen Si no lo han hecho Hace contenido igual de gangster Y nada más que decirles No me han pagado por hacer este video Solamente soy yo Disfrutando como un niño después de tanto tiempo Simplemente no puedo dejar de recomendárselos